Bienvenidos a esta nueva emisión de Sindicatos, el espacio para la transmisión de los derechos gremiales, presentando a Estía, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Vamos a ver, vamos a estar compartiendo imágenes de fútbol, las tablas de posiciones del establecimiento de la alimentación. También la colaboración del sindicato con distintas instituciones de nuestra comunidad. Ahora, vamos a ver la nota cuando estuvimos con Mario Barrios hablando por la importante obra por la mutual. Vemos la nota. Sí, la verdad que de los cuatro años de trayectoria que tiene esta nueva comisión directiva que asumió con muchos conflictos, muchos derechos que se habían resignado de los trabajadores. Lo primero que fue fue una lucha muy intensa en el tema de salud e higiene laboral. Hoy hemos concretado montones de beneficios para ello. Y bueno, siempre estuvo entre nuestros seños tener una mutual, ayudar al bolsillo de nuestros trabajadores, ayudar con la unión de los mismos, que yo soy un convencido que algún día nos tenemos que unir todos para que esto salga adelante. Y bueno, esta mutual tiene como objetivo montones de cosas. Punto uno es el tema de odontología que vamos a poner en la mutual. Y a futuro sería poner también ortodoncia, que sabemos todo lo caro y lo difícil de afrontar es para un padre cuando hay que hacer ortodoncia. Pero eso es a futuro, lo que sí iniciaríamos con odontología. Después un pequeño centro de rehabilitación de patologías laborales, donde va a haber quinesiología, quiropraxia y fisioterapia, con un pequeño gimnasio para rehabilitar patologías propias del trabajo. Como tenemos varios compañeros con esa patología, bueno, queremos tener un lugar acá donde poder rehabilitarlo. El monto total de la obra, creo que con los dos consultorios odontológicos y toda la refacción que hicimos, va a andar alrededor de los 250.000 pesos. Granja Tres Arroyos nos hizo un préstamo de 75.000 pesos a pagar en 10 cuotas de 7.500 pesos sin ningún tipo de interés. El resto fue todo juntado con el 1% del aporte de los trabajadores, que es el 1% lo que nosotros le retenemos al trabajador y con eso estamos haciendo esta obra. Nosotros en odontología, por ejemplo, queremos tratar de trabajar con la obra social y algún pequeño plus o algo, pero con una atención inmediata, una atención rápida. Nosotros, por ejemplo, nuestra obra social, que es Ospía, que yo soy delegado zonal de Ospía también, hoy están dando turno para dos meses, para tres meses. Bueno, nosotros queremos mejorar en todo sentido la calidad de vida del trabajador. La parte médica, esto también va a tener una obra social, una obra social que viene de Rosario, es gente de Rosario que me está respaldando económicamente, para gestionar una obra social que ande como debe andar, que hoy por hoy cada vez que nosotros tenemos un problema en Ospía tenemos que estar llamando a Buenos Aires. Muchas veces los empleados de la obra social cargan con la culpa de la ineficacia y de la ineficiencia de la gente que realmente tiene que tomar decisiones en Buenos Aires, que digamos la plata no llega en servicio como debería llegar. Si bien va a estar dentro del edificio del sindicato, pero la mutual va a ser algo totalmente independiente. Cargaría con el 90% quizá de los costos de un trabajo, no te olvides, no sé si vos has seguido al dentista últimamente, pero cualquier trabajito de dentista anda alrededor de los 80, 100 pesos, 120 y bueno, y más también, bueno, nosotros queremos hacerlo con un bajo costo, con un odontólogo o los que necesitemos para los dos consultorios que vamos a tener con un sueldo y bueno, que se abarate el costo, digamos, hacia el afiliado. Creo que esto es fruto del sacrificio y de la confianza que ellos nos tienen, sacrificio porque bueno, el afiliado nos ha bancado en circunstancias muy difíciles cuando nos ha tocado, nos ha tocado en una palabra, digamos, significativa, digamos, marcar la cancha que ha sido cuando nos ha tocado la lucha, nos han depositado la confianza en los momentos malos y hoy en los momentos buenos queremos generar esto, esto va a ser algo muy positivo para todo. Nosotros seguimos nuestra lucha gremial a full, nosotros tratamos de todos los días reivindicar derechos que o no se han luchado nunca o lo hemos perdido por, digamos, por gestiones malas que hemos tenido, hoy por ejemplo nunca se habló en Granja Tres Arroyos de una quinta categoría, hoy la quinta categoría ya es un hecho, nosotros, el trabajador, por ejemplo, hoy por hoy está ganando 20 pesos la hora, 20 con algo la hora, a eso hay que sumarle la antigüedad, el presentismo y bueno, si a esto le generamos una quinta categoría ya no estaríamos yendo con una importancia, una importante distancia salarial con los demás trabajadores. Bueno, la cuota va a estar en relación más o menos a lo que es el 1%, digamos, otro 1%, o sea, nosotros hoy tenemos el 1% que va destinado al sindicato, a todo aquel que se afilie, o sea, la obra se hizo con el 1% ese que se le retuvo al trabajador como cuota sindical, ahora todo aquel que quiera usar la mutual va a tener que aportar un 1% más en relación, no sabemos si la cuota la vamos a valorar en un 1% o la vamos a valorar en peso, que estaríamos tratando de que sea el 1% donde se reajustaría con nuestros aumentos salariales. Hicimos, o sea, todo lo que fue los artefactos que tuvieron los 50.000 pesos, lo donaron ellos. Como te dije antes, Granja Tres Arroyos hizo un préstamo de 75.000 pesos, 75.000 pesos que, bueno, lo pusimos todo en obras y en consultorios y todo lo demás. Yo te había dicho 250.000 pesos hoy, pero con los 50.000 pesos que dio esta obra social, que prestó esta obra social, la obra terminada va a andar alrededor de los 300.000 pesos. Yo te dije 250.000, pero la obra terminada va a andar unos 300.000 pesos.